Me cansé de esperar ¿Para qué sirve ser mejor si no tengo ya, si no tengo tu amor, sin ti no tengo un mundo, sin ti no tengo una razón Sin ti no tengo un mundo, sin ti no tengo un corazón, para desearte Ya no puedo respirar, mataste la ilusión que había en mí, ya se perdió Sigo siendo el mismo, ya nada me va a cambiar ¿Para qué sirve ser mejor si no tengo ya, si no tengo tu amor, sin ti no tengo un mundo, sin ti no tengo una razón Sin ti no tengo un mundo, sin ti no tengo un corazón, para desearte Siempre no tengo un mundo, sin ti no tengo un mundo, sin ti no tengo un corazón Sin ti no tengo un corazón, sin ti no tengo un corazón, para desearte No tengo un corazón, sin ti no tengo un corazón, sin ti no tengo un corazón, sin ti no tengo un corazón, para desearte Si no tengo un corazón, sin ti no tengo un corazón, para desearte Algo Sea Y AmPE ¡Solora!